Es 22 de abril y esta es la región en un minuto de Diario El Mundo. Bienvenidos a la información. En Cozolapa arde ex basurero y arrasa árboles. Autoridades aseguraron que el siniestro fue provocado. En Amatlán alarma la fase 3 y redoblan acciones. Autoridades municipales llaman a la población a no salir de casa. En Huatuzco trabajan los comercios sin restricción sanitaria. Y en Fotín van a la escuela pese a la contingencia. Con los detalles hay mucha más información en páginas de hoy de Diario El Mundo. Disponible en puestos de revistas y con voceadores, informó Antonio Arraguén.